Eventos importantes como en aquel entonces me tocó conocer a Montaner, Ricardo Montaner, en un evento aquí. Me tocó conocer a Julio Iglesias, me tocó conocer a la Sonora Santanera, estar en un evento muy bonito. Llegué aquí a la universidad y recuerdo que en ese entonces me hicieron un examen en Capital Humano, en donde había dos puestos. Uno en el área de gestión escolar y otro en el de Capital Humano. La jefa de selección de personal en ese entonces era la licenciada Patricia del Castillo. Me indicó que le gustaba mi perfil para el área de Capital Humano. Ahí duré aproximadamente tres años, en los cuales fui primero secretaria de jefe de departamento y posteriormente secretaria de director. De ahí, valga la expresión, tuve como compañeros de piso al señor vicerector en aquel entonces, a mi querido hermano Ambrosio Luna. Y estaba el área de Capital Humano de frente. El hermano cuando continuaba con la vicerectoría me pidió que quería una entrevista con su servidora. Yo la verdad sí, pues me sorprendí, ¿verdad? Porque sí fue algo inusitado. Sí, tuve la cita con el hermano en el cual él me indicaba que él deseaba que yo colaborara con él. Cosa que me dio mucho impacto y muchísimo gusto. Le dije que solamente le pedía un poquito de paciencia en lo que yo aprendía, toda la temática y cómo se manejaba en esa área la universidad. Yo llegué cuando estaban haciendo lo que es las excavaciones y la transformación de la universidad en sí. Recuerdo el hermano Cervantes, una anécdota pequeña, que yo me acuerdo que iba con mi compañera, una de mis compañeras de Capital Humano, por un café y me dijo, ajá, ajá, la he cachado fuera de su lugar. Y yo pensé, me va a despedir. Me dice, no se preocupe, ¿a dónde van? Y le comentamos, vamos por un café. Invítenme, dijo el hermano Cervantes, cosa que nos causó sorpresa, pero mucho gusto. Fue el darnos cuenta que el estar con los hermanos es algo hermoso. Es trabajar con ellos, es de verdad, de verdad. Aparte de un privilegio, es gente muy humana, es gente que se preocupa por su personal, que se preocupa por capacitar a la gente, que se preocupa por que la gente esté a gusto con su trabajo. La verdad, cosa que no se ve en otros lados, sinceramente. Tuve la oportunidad de estar en otros lugares. Agradezco la oportunidad de que me hayan enseñado, pero también fue hermoso y no me arrepiento de haber llegado a la Universidad de Aldo Seguro. En aquel entonces los hermanos eran un poquito más conservadores, no digo que en este momento no lo sean, al contrario, siguen teniendo esa esencia de lo que es el santo fundador de tener un perfil de lazayista. Por eso las empresas sí se fijan mucho en el perfil lazayista. En aquel entonces, cuando a mí me tocó participar con el hermano Luna, era de que no caballo largo, no pantalones rotos, no faldas cortas, más que nada por la presencia que se notaba de lazayista y también por el respeto de unos hacia otros, tanto de hombres como de mujeres. Y no aretes, no tatuajes, precisamente por eso, porque sí se debe de cuidar un poquito más el cuidado hasta en ese sentido de lazayista, tanto educativamente como presencialmente. Las empresas, insisto, sí se fijan, parece que no, en todos esos perfiles. Ahorita es un poquito más liberal en todas las empresas, pero siempre el lazayista tiene ese toque de presencia seria, formal, tranquila, mesurada, pero a la vez de líder también. Que también, aparte de que sí es esa exigencia por parte de la comunidad, el elaborar, el esforzarnos cada día por brindarles a los muchachos lo mejor de nosotros mismos, también nos permiten esa parte de preocuparse en que nosotros también estemos en esta estancia aquí en la universidad con eventos, eventos importantes como en aquel entonces. Me tocó conocer a Montaner, Ricardo Montaner, en un evento aquí. Me tocó conocer a Julio Iglesias, me tocó conocer a la Sonora Santanera, estar en un evento muy bonito, en el cual me divertí mucho y gocé mucho. También estuvo aquí Moenia, también fue avasallador. Nunca me imaginé que los jóvenes de estas generaciones, que son tan jóvenes, valga la expresión, quisieran y escucharan este tipo de música, la verdad, nunca me lo imaginé. Fue una experiencia enriquecedora, porque nos ven como colaboradores, no como números de empleado, más bien como colaboradores. Y en esa parte, por eso, mi cariño más profundo hacia los hermanos, porque se fijan hasta en los pequeños detalles. Tanto se fijan académicamente en brindarles a los alumnos un reconocimiento en cuestiones de las medallas, hermano Miguel, o menciones honoríficas, etc. Eso también está muy bien, porque son estímulos para que continúen. Muchos de ellos, por eso han continuado con maestrías y doctorados, a nosotros se nos ha brindado la oportunidad y se hizo la apertura de que por experiencia laboral y por nuestros conocimientos y por el amor a la universidad, a su servidora le otorgaron la medalla, hermano Miguel hace, ya tiene bastante rato, creo que fueron de la segunda medalla, San Juan Bautista de la Salle, perdón, San Juan Bautista de la Salle, y creo que ahorita ha habido más personal de nosotros que también cuenta con esa distinción, cosa que, insisto, es agradable, me imagino, trabajar en otras empresas. Aparte, otra cosa también muy, muy, muy buena que yo veo aquí, que son tan nobles que quieren vernos siempre con una presencia, pero que se note esa presencia, el uso del uniforme. El uso del uniforme es muy bueno y son tan bondadosos que es un obsequio, cosa que, insisto, tampoco hacen en otros lados. Agradezco a Dios y agradezco a la universidad y agradezco a los hermanos el que nos den, así como nos piden, nos dan. A los hermanos, a las autoridades, a los profesores, a los alumnos, a nosotros como colaboradores. Muchas felicidades, porque cada uno ponemos nuestro grano de arena. Gracias a Dios que estamos en la Universidad de Naza. Gracias.